Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal y en base a que estamos leyendo la Biblia en un año, vimos en el libro de Isaías una expresión que se repite en la Biblia en varias ocasiones y que tiene que ver con la imagen o el símbolo o la representación de la palabra perro. Perro, ¿viste? El perro, el de este perro y cuidado con los perros. Y Pablo dijo guardado de los perros. Y vos me decís, ¿cómo es un insulto? ¿Qué tiene que ver? Porque una cosa es ahora lo que significa perro y otra cosa es lo que significaba en el tiempo bíblico. Así que hemos agarrado aquí el diccionario de símbolos e imágenes de Editorial CLIE y vamos a ver en base a lo que dice justamente cómo aplicar la palabra perro en todas sus acepciones y aplicaciones en el texto bíblico. Así que ¡comencemos! Y vamos a utilizar el gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos que si querés ver la reseña completa de este diccionario te dejo aquí el link para que puedas estar allí disfrutándola y viendo de qué se trata. Pero en sí, vamos a ver de qué se trata la palabra perro en su definición bíblica para aplicarlo a nuestro conocimiento y crecer en esa área. Y aquí tenemos abierta la definición de perros y dice lo siguiente el diccionario de imágenes y símbolos. Aunque la expresión la vida de un perro epitomiza una vida de comodidades provista de ansiedad en la sociedad occidental contemporánea, en el contexto bíblico la misma impacta al lector con visiones de miseria, pobreza deprimente y de la vida de un paria en lo más bajo de la escala social. Los perros se representan repetidamente en términos de su dieta repugnante e inadecuada. Habitualmente devoran las sobras de la comida de los humanos y se le describe normalmente como simples migajas. Y aquí están los versículos bíblicos que nombra. Sin duda, no se les dan alimentos de calidad, según Mateo 7.6. Por consiguiente, nunca están satisfechos y buscan constantemente alimentarse. Como lo que consiguen rebuscar es inapropiado, pueden consumir cosas repulsivas o no aptas para el consumo humano. De todos los animales domesticados, los perros provocan una repulsión particular, ya que es el único dispuesto a comer cadáveres humanos. Un hecho reprobable para toda persona y explotado únicamente por el libro de Reyes como una maldición que cae sobre las dinastías malvadas. Y es el caso de Jezabel. Recuerdan que los perros comerían su cadáver. Bueno, aquí están los versículos. Un salmista amenazado mezcla todos estos elementos cuando describe a sus enemigos como aquellos que gruñan como perros y acechan alrededor de la ciudad. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Allí está el Salmo 59, versículos 11 al 15. La metáfora se aplica de forma apropiada a los codiciosos líderes de Israel. Son perros de voraz apetito. Nunca parecen saciarse. Y ahí está el libro de Isaías, capítulo 56, que leímos hace poco y que tiene que ver con eso, el hecho de poder ver esta definición de perro desde lo que significa en el contexto bíblico. ¿Te gusta el video? ¡Suscribite! ¿Te gusta el video, joven? ¡Suscribite! ¡Dale, que te amo! ¿Te digo? No. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, buen! Desde lo que significa en el contexto bíblico. Sigue diciendo. No es de extrañar que los perros se sustapongan en más de ocasiones con los cerdos en la Biblia, ya que ambos son animales ritualmente inmundos, cuya conducta repulsiva incluso para los animales impacta a los humanos por necia e incluso extraña. Después de explicar que la existencia humana está llena de mal, Coelet, el principal orador en el libro, afirma que es mejor estar vivo que muerto, aunque sea en escasez, porque mejor es perro vivo que el león muerto. Identificarse uno mismo como un perro es, por tanto, atraer la atención sobre la propia condición miserable como una criatura intrascendente, un perro muerto, y allí vemos los pasajes donde se lo menciona, o al trato terrible que se está recibiendo, y allí vemos los pasajes que se lo menciona. Referirse a otro ser humano como un perro es rebajarlo a lo más bajo de la escala social. Jesús parece hacerse eco de manera intencionada de los sentimientos judíos hacia los gentiles cuando hace caso omiso a la súplica de la mujer sirofenicia con las palabras No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No obstante, ésta acepta la denominación y la prioridad de los judíos sobre los gentiles y responde con fe, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Pablo, por el contrario, no escatima imágenes cuando advierte a los filipenses contra los judaizantes que están intentando arrebatarles la membresía plena en el pueblo de Dios cuando dice, guardaos de los perros, en Filipenses 3, versículo 2. Y fíjense cómo aquí podemos entender por qué se utiliza la palabra perro en los diferentes contextos del texto bíblico para comprender justamente el sentido del pasaje. Por eso es tan importante no solamente leer literalmente y decir perro si uno piensa en el perro de hoy en día, sino ubicarnos en el contexto en que la palabra se estaba diciendo y que significaba algo que era coherente con aquel tiempo, pero que tenemos que comprenderlo comprendiendo justamente, valga la redundancia, entendiendo lo que se quiso decir en ese momento histórico. Y para eso tenemos materiales como estos, como estos, ¿eh? Como el diccionario enciclopédico, ¿sí? De imágenes y símbolos de la Biblia, de Editorial CLIE. Ya saben, si quieren conseguir un material como este para edificar su biblioteca, para engrandecer también su conocimiento bíblico en el buen sentido de la palabra, para crecer espiritualmente y en la buena interpretación de la palabra del Señor, saben que pueden conseguir este y todos los materiales de Editorial CLIE en el sitio CLIE.es y tenemos un código de descuento para los que se han sumado al canal, los suscriptores que están en el canal y quieren aprovechar el descuento en el sitio de CLIE.es, ingresan, hacen su compra y antes de hacer el pago directamente ahí dice código de descuento y ponen el código de descuento que figura en pantalla y con ese código vas a tener un descuento extra para tu compra y así de esa manera podés llegar a conseguir el material que querés con una muy buena bonificación para vos. Así que espero que te haya bendecido y recordalo, todos los que estén en México, Estados Unidos y España es el envío gratuito, envío gratuito y aquellos que sean de diferentes partes del mundo y compren más de 50 euros también tienen envío gratuito. Hay que aprovecharlo, es CLIE.es y aquí estamos sirviéndoles a ellos y sirviéndoles a ustedes también con este video acerca del concepto de perros utilizando este material de Editorial CLIE. Así que espero que te haya sido de bendición pero no te vayas de acá por favor sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video ponelo en me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Gracias!